Queridos amigos, bienvenidos a otro segmento más de francamente702.com Y hoy tenemos un segmento muy especial, pues vamos a hacer unos soups y también sándwiches para ayudar a los más infortunados que se encuentran en las calles de Las Vegas. Vamos a estar viajando en un par de horas más a repartir estos alimentos. Y qué les parece, lo que necesitamos es buen pan italiano con anjonjoli, como pueden ver, delicioso. Ya lo tenemos listo. Aquí tenemos mayonesa con múster. Lo que hacemos es ponerle bien bien al pan, que está blandito, está rico. Como pueden ver amigos, le ponemos esto. Nos preparamos bien para que tenemos que hacer bastantes alimentos. Esta gente está bien necesitada y por eso nosotros hemos estado preparándonos para este momento, como pueden ver. Ahora, después de esto, le ponemos leeres al gusto. Y no le voy a poner cebolla, porque hay una gente que no le gusta la cebolla. Pero lo que es lo típico, sí. Ponemos sus tomatitos. Como pueden ver. Ups. Aquí tenemos... Los tomatitos. Listos. Después de esto le ponemos su queso americano. Ups. Ups. Así es, queridos amigos. Y aquí tenemos también Bologna. Liquísima. Y tenemos aquí un poquito de... Salami. Y bueno. Ya está listo. Lo colocamos. Acto seguido ya. Lo vamos a estar partiendo. Y aquí tenemos... Ya listo uno de los... De los doggy bag de Tugok que tenemos para llevar. Para la primera persona. Con su jugo de naranja. Y en un momento más vamos a estar en las calles de aquí de Las Vegas. Repartiendo esto. No se olviden de seguirme en... Francamente70.com También en Frank Sánchez en Facebook. Francamente Espectacular. Y en YouTube también en EPS Frank. Todo junto en YouTube. Y nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 estamos preparando para entregar estos alimentos vamos a estar en varias de estas áreas de las vegas estoy muy contento de poder llevar estos alimentos a la gente que más necesita esa es mi prioridad de todo gracias por su apoyo sigan en las redes sociales esto lo hacemos con todo con todo el corazón para esta gente que lo necesita my friend Roy here is my this is my driver and we're ready to go to these streets and take care of these people that you need it in these times thank you hey guys you want some food so so you got the three inside one more so okay Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.